Bueno, no es tanto. Nadie quiere usar a los vecinos políticamente. ¿Usted sabe qué es interesante? Nosotros no venimos a ningún fin político, porque ningún... Por eso digo, por eso que los vecinos no son tantos. Yo vengo como ciudadana común. Yo vine por el tema de las cloacas, por lo menos. Yo vine por el tema de las cloacas, porque sinceramente a mí no me invitó... O sea, me invitó a una vecina, nada más. Me invitó a un partido político, no conozco a... O sea, conozco a político, pero nunca me ha invitado a parar. Y yo vine a la reunión con mi vecina, y llegamos cuatro, cinco, a escuchar. Y es más, todavía veníamos a aplaudir a los concejales. Veníamos con esa ilusión de que nos iban a votar a favor. Bueno, veníamos con... Pero hace 15 años que vivo con el arco acerrido de las cloacas en la esquina de mi casa. Ahora lo que sí, guapa todo. Pío, no me tengo que... No, vos te acordes, vos te acordes que estabas de... Bueno, creo que ustedes no han visto nuestro barrio. Entonces, yo en casa, por general, como le están pasando a todos los vecinos del barrio Club del Sur, que vivimos a la orilla del mar, no sé si saben, nosotros la última calle nuestra se llama Pelo Vera, y, bueno... Vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, por si hay alguno que no lo conoce el barrio Club del Sur. Entonces, allá nosotros tenemos unos patios muy chicos, vivimos a la orilla del mar. Entonces, ¿qué pasa con el... El salitre nos come el material, un pozo ciego nos dura 10 años como mínimo. Nos tapa los conductos, entonces los pozos nos drenan, nos sirven más. Desde ese momento, nosotros todas las semanas tenemos que llamar al camión atmosférico. Debido a eso, en mi casa yo tengo tres pozos ciegos. Tengo dos pozos para delinear el agua comúnmente, más otro drenaje, otro pozo drenaje para lo que sea tabarropa y todo. Entonces, ¿qué pasa? Como ese material nos come el salitre, nos come el material del vecino, que hoy en día no tiene ni para comer, sinceramente, porque nosotros no somos de clase media alta. Nosotros somos clase media común o alta. Hay mucha gente desocupada en mi barrio. Entonces, ¿qué pasa? El atmosférico, 900 pesos por semana. ¿Quién va a tener la plata para toda la semana? 900 pesos para desagotar su pozo. Entonces, ¿qué pasa? El agua se va a la calle. Y hay otro que con sus avivadas compra bombas, entonces, ¿qué pasa? Si hoy llueve, llueve un poquito mañana en la esquina de mi casa, en el negocio de ella, todas las esquinas están inundadas de agua servida. En verano hacía un mes que no llovía. 40 y pico de grado. Amaneció toda la esquina de mi casa llena de agua servida. Entonces, no lo podemos vivir más así. Viva con una explicación de qué lógica, qué podemos hacer. Porque nosotros, yo mañana, ¿qué le decimos a vecina de mi barrio? ¿A dónde hacemos un pozo ciego? Si ya nadie tiene espacio. Necesitamos sí o sí la cloaca. Por salud. Por salud. Los planes maestros que ha presentado siempre ARSA y DPA, por supuesto que está esta obra, que tiene que ser previa a la distribución, manzana por manzana, de la pedro de la obra. Obviamente que esa obra para el gobierno de la provincia debe ser muy cara porque no la puede concretar nunca. Hasta que no esté licitada esa obra que hoy le han dado la planta 10 millones de pesos más o menos la planta impulsora para poder sacar después de la cloaca todo para atrás de la marea. Usted sabe que tiene que ir todo para que ha rodado allá. Para lo cual hay que bombear. Si bien tiene un equipo de bombas ahora en DPA, obviamente que no da abastos para el resto de los barrios. Entonces, hasta que no haga eso, es imposible que esos barrios tengan un problema. Lo prometieron varias veces. ¿Para ellos otros van a quitar la garrafa de la moría cerca de un pedro o por qué tienen todo acá ellos? ¿Pueden dar los niveles para que salgan...? Bueno, pero a esos ya tienen una incursión ellos para demás. Pero vieron, cuando es de otro, vayan y digan... Uy, pasen ellos cuando ustedes quieran. Yo no tengo problemas de todos los días. Lo que pasa es que vas a depender y que nunca caes. O sea, yo me he cansado de tratar de comunicarme con Roger García, que desde Tarza a San Antonio Este no pisa bien eso. Viene a hacer política a la fruta, pero acá a San Antonio no vino nunca. Yo pido un informe, supoca sea a Tarza para pedir otra visión, y tardan meses en contestar. O sea, la relación que nosotros tenemos con Arza desde acá en este momento, y hablo de San Antonio Este, no es buena. Pero nosotros lo hemos hablado años atrás. Este, el plan maestro ellos lo tienen para la fruta. Escúcheme... ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque tiene 30 años también y no tenemos cloacas, y también hay derrames cloacales en las calles. ¿Qué se puede hacer? Porque dice que está muy lejos la última toma que es en el hospital. Claro. Y por eso es que no se puede hacer. Tiene que haber una solución. Lo que hicieron las cosas que ya hemos terminado. Lo que nosotros podemos hacer es, una nueva, un momento, Sergio, solicitar el proyecto y la autorización, porque nos ha pasado en varios lugares... No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que quiero decir? Con el barrio Magisterio pasa exactamente lo mismo. Acá está Magisterio. A nosotros nos ha pasado que desarrollamos un proyecto, y estamos por ejecutar una determinada obra, supongas una manzana. Y ARSA, DPA no nos da la conexión. O sea, porque a ellos no les da abasto las estaciones de bombeo y no les da abasto quizás las plantas depuradoras. Entonces no es que de prepo la municipalidad pueda hacer la red provacal para una manzana o dos manzanas y enchufarse. ¿Por qué no se gestiona? ¿Cómo se dice la manzana? Si ellos no nos autorizan, nosotros no podemos hacerlo. ¿Y eso cuánto hay que esperar? Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en la barrio? Para que eso avance, porque si no vamos a estar siempre con la misma novela, el mismo crédito... Ahí vamos, para obras, y no para el césped. ¿Ahora acordamos de eso? No, los cinco millones, que no se gasten en el césped, y eso es lo que queremos. Hay otras necesidades imperiosas, ¿eh? ¿Pero yo te lo hiciera? Sí. Ah, pues claro, porque yo dije cuando empezamos a ver la playa. ¿Yo no sé de tipo cerrado que en precio... Sí, pero estamos viendo, porque si no, ¿sabés qué pasa? Que no es todo para el gas. ¿Y el señor que tiene en cuenta? Porque yo sí, no, no. No, 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 no. ¿No, no? Obra, no, no. No césped, no obra, clarito, no césped. Obra. Claro, obra. Porque tengo clúbicas y estoy acá acompañando a igual, y no necesito ningún servicio, y sigo estando en contra de que se invierten 5 millones de pesos en algo que la comunidad en este momento no lo considera una autoridad. Solo eso, no nos vamos en la pavalla contra el deporte, ni en contra del césped, pero me parece que no es el momento. Y yo, repito, tengo acá y vivo muy bien. Vivo en un barrio que me dio la provincia, en una casa de barrio. Pero la necesidad es otra, la prioridad es otra. Yo en mi casa no pongo especifico si no tengo para, no sé, para hacer, si no me es cómoda. ¡Gracias!